Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la guía de Pokémon Y Lo hemos dejado aquí en Ciudad Romantis tras desbaratar los planes del Team Flare en la fábrica de Pokéballs Y bueno, vamos a salir ya para la siguiente ruta sin más dilación Eh, a ver Un solo descubrimiento es capaz de cambiar el mundo Igual que la aparición del tipo Hada ha causado una revolución en la compatibilidad entre tipos En Ciudad Fluxo sería una persona capaz de extraer e interpretar los recuerdos de los Pokémon Vale Porque parece que en tiempos inmemoriales habría un rey que sentía verdadera devoción por un Pokémon Que a la postre le salvó la vida La leyenda dice que se trataba de un Pokémon de tipo Hada O al menos eso me explicó el profesor que conocí en la cafetería Todo un Adonis, por cierto Vale, gracias por la información Este acceso comunica la ruta 15 con Ciudad Romantis Vale, gracias por la información De nuevo Eh, Sendero o Jarrasca Me hace gracia el nombre, la verdad Me hace mucha gracia Eh, aquí había objetos o algo, no sé Y entrenadores Entrenadores sí que había Una Maya Ball Bueno, vamos a explorar un poquitín la ruta A ver Vaya Zanama Vale, estas son las que daban PP Las que restauraban PP, me parece ¿Eh? Ah, vaya susto me has pegado Bueno, combate muy muy fácil Muy muy fácil De hecho Eh... No, objeto no Quiero poner primero a Gardeward Que está un nivel por debajo Y ven Vamos a continuar Un poquito aquí explorando Ahí hay una entrenadora Pero no voy a luchar contra ella Voy a pasar Ya la venceré fuera de cámara Si eso Ah, otro ¿Eh? ¿Vienes a hacerme una entrevista? ¡Si! No Música De combate fácil a combate fácil y tiro porque me toca, la verdad Qué facilitos Directo, oh, qué gran objeto Por favor, madre mía, qué pedazo de objeto Por cierto, creo que no lo he dicho En esta ruta salen hordas de Morkrow ¿Vale? El pájaro de tipo siniestro Que es la pre-evolución de Hunchcrow Creo que no tengo fuerza, no No tengo fuerza, a ver, aquí Combate doble Yo creo que está bien con Lucari y con Gardevoir Yo creo que sí, a ver Voy a utilizar un repelente para ver qué hay por aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Repelente, 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 repelente ¿Estáis por aquí? Sí, súper repelente Vale A ver qué tenemos por aquí Que usar surf, pero para aquí Ah, no, no hace falta usar surf Cura total Bueno Por ahí no se puede pasar Así que lo dejamos Vamos a continuar por aquí Ahora ya estaba el combate doble ¿Un combate Pokémon? Jamás podría rechazar tal generosa invitación Ah, he oído tu voz Quieres combatir, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Bueno, vamos a ver por aquí que más hay, aquí no hay nada. Voy a sacar el Zahori por si acaso. Eh. Oh, mensaje en el emisor. ¿Quién será? Oh, Lyson. Según las investigaciones del profesor Ciprés, la media evolución libera de golpe toda la energía oculta de un Pokémon. Y lo toca a una fuerza que jamás podría obtener mediante la evolución corriente. Tal vez se trate de un policial compartido por todos los Pokémon y seres humanos. O tal vez, únicamente lo poseen unos pocos elegidos. Te insto a reflexionar sobre ello. ¿Reflexiona tú? Sí, la domino. Eh... Ah, va a ser aquí. No, pero no puedo ir. No. A ver. Pues nada. No puedo cogerlo aún. Imagino. No sé. No, no. Vamos a usar más repelente porque está aquí la salida. A ver. Eh, bueno. Vamos a entrar un momentito al sótano. No, un Pokémon salvaje. ¿Quién será? ¿Quién me molesta? Oh, un guacho. Vámonos. Vámonos de aquí. Creo que de todas formas voy a utilizar un repelente y vamos a explorar. A ver. A ver. La, el objeto tiene que estar por ahí arriba. Ah, aquí. Defensa X. Un gran objeto, desde luego. En fin. Eh... Vamos a ver. Entramos. Y bueno, aquí hay unos cuantos combates. Pero lo importante de este sitio sobre todo es... Uy, este se mueve. Ostras. Pues aquí salen Rotom los martes. Y casualmente me parece que estoy grabando esto un martes. No estoy de coña. Vamos a ver. No puedo tener más suerte. Es increíble esto. ¿Cómo puedo tener tanta suerte últimamente? Un Rotom. Ostras. Voy a sacar a Pikachu. Vamos a capturarlo, obviamente. Este Pokémon cuesta mucho, mucho que salga. Cuesta bastante. Solamente son los martes y en los cubos estos de basura. Uf, ese pinto hacía como me ha hecho pupa. Vamos a hacerle un moflete estático para paralizarle. Bueno. No le hemos quitado mucho. Ay, es verdad que no se pueden paralizar ya los Pokémon eléctricos. Pues... Pues, ¿qué hago? Eh, le voy a sacar a... No sé si sacará a Lucario. Voy a sacar a Lucario. No creo que Pikachu muera. Así que voy a sacar a Lucario y voy a empezar a soltarle ya las Ultra Balls, creo. Y ya está. A ver. Madre mía, no me acordaba de que en esta genocinia no se pueden paralizar los Pokémon. Vamos a parar con la cosa Ball. A ver si hay suerte. Ah, no. Tendría que quitarle más vida, es que... Pero es que no sé. La Veloc Ball creo que ya no va a tener efecto, pero aún así lo vamos a probar. Ay, si no le tiro a la Master Ball y se acabó. Ay, broma, hombre. Obviamente no pienso gastar una Master Ball en un Rotom. Eh, onda Volty otra vez. Madre mía. Madre mía, se va a liar muy parda. Es que no le puedo hacer tampoco nada con Lucario. Así que nada, voy a dejar si acaso que muera y ya está. A ver. No, venga, tío. No me hagas esto. No me hagas esto, Rotom. En fin. Voy a cambiar. Y aunque sea le haré algo con Gabite. Tipo un Garra Dragón. Yo qué sé. A ver si me hace bien onda Volty. Voy a hacer un Garra Dragón. Espero no matarlo, porque como lo mate es que me pego un tiro. Espero darle también. Sí, ya era mucho esperar. A ver. Por favor. No pido tanto. Por favor, solamente dale. Dale una vez. Ya está. Dale una vez. Venga, bonito. Dale. Dale. Hostia, encima un sustituto. Bueno, al menos le ha dado al sustituto. Voy a empezar a soltarle ya los Pokémon entonces. Bueno, Ultra Ball. Bien. Bien. Menos mal. Ya pensaba que me iba a tirar aquí todo el episodio. Grabando cómo capturar un Rotom. En fin. Nivel 37 para Gabite. Muy bien. Y la verdad me ha venido genial esto. O sea. Casualmente estoy grabando esto un martes. No lo he hecho a posta. O sea, lo juro. Y tampoco sabía que iba a salir un Rotom. O sea, que he hecho sin querer una guía, entre comillas, de cómo capturar a Rotom. No, no le voy a poner el mote porque no lo voy a meter en el equipo. Tengo a Pikachu ya como Pokémon eléctrico y me sobra con eso. Bueno, que aquí básicamente salen Rotom. ¿Cómo se llama la pre-evolución de Lampent? La vela, joder. ¿Cómo coño se llamaba? No me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, la pre-evolución de Lampent. La primera forma de Chandelure. Y creo que tampoco sale mucha cosa más interesante. Creo que Trovis también sale en los cubos de basura. Pero nada más. A ver. He oído formar parte del Team Flair. He oído que formar parte del Team Flair le garantiza a uno un futuro sin complicaciones. Tan engañado. No me fallezcas, joven aventurero. ¿Qué dices, tía? Yo estoy como una rosa. Estoy como una rosa. A ver. Hola, mujer. Hola, caracol. ¿Hace fresco hoy, eh? ¿Quieres comprar una leche Mumu para tu viaje? Una botella cuesta solo 500. Ah, pues una docena. Vamos a comprar una docena. Unas leches Mumu. Vale. Pues a ver, a ver, a ver. Vamos a curar el equipo, sobre todo. Y creo que le voy a echar de hecho un ojo al Rotom. A ver qué tal es. Vamos a echarle un ojillo. A ver qué tal es el Rotom que nos ha salido. A ver, mover Pokémon. Uraño. ¿Qué hacía Uraña? Sube ataque y baja defensa. O sea que es muy, muy mala. Muy, muy mala de hecho. Pero bueno, como no voy a utilizar a este Rotom, pues me da un poco igual. Así que... En fin. Bueno, no se puede pedir todo. Bastante ya que nos ha salido uno. En fin. No. Vamos a empezar a hablar aquí con la gente. Hola, tengo un regalito para ti. Una valla cidra. Dásela a un Pokémon de equipo. Muy bien. Pues guay. Una valla cidra. A ver, ¿qué más hay por aquí? Algo se cuece en la gruta helada. Tal vez. Ah, está aquí el Mr. Buenrollo. Volvemos a vernos, colega. ¿Qué tal va todo? Soy Mr. Buenrollo, el que se dedica a repartir alegría por el mundo con el potero. Imagino que a estas alturas no hace falta que te expliques lo que es el potero. ¿O sí? Eh, no. Eh, tú sí que sabes, colega. Pues ala, buen reglito para todos. Me han entregado el poder O, que es el poder precisión nivel 1. Bueno. Vamos a explorar un poquito la ciudad o el pueblo, porque no sé ni siquiera cómo se llamaba. Joder. A ver. Estamos en Pueblo Fresco, donde los copos de nieve danzan en el aire. Vale, por aquí se iba la siguiente ruta. O sea, que no me interesa. Oh, un objeto. A ver. No sé a ti, pero en cuanto oigo las palabras ruinas, me entra muchísima curiosidad. Bueno. Hola, Caracola. Hace fresco hoy, eh. ¿Quieres comprar leche? Ah, bueno. A ti ya te lo he comprado, joder. ¿Por qué vuelvo a hablar contigo? En fin. Eh. Buenas, caña. No sé quién eres. Ah, el profesor. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué tal todo? Ah, vale. Esa era la voz del niño. De joven yo también me embarqué en un viaje y visité numerosas regiones. Eso me permitió conocer a multitud de Pokémon y disfrutarte las especialidades culinarias de cada lugar. Por eso, conozco también todos y cada uno de los cafés de Kalos. Profesor, que se va por las ramas. Paciencia, Dexio. Estoy contando esto por una razón. ¿Recuerdas lo que dijo Lyson acerca de cierto Pokémon? Eh, sí. Sabía que no se te olvidaría. El Pokémon legendario de la región de Kalos se llama Ibeltal. O Ibeltal. Es que no sé exactamente cómo es la pronunciación. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Cuenta la leyenda que todos, cuanto lo han visto, han sucumbido a su inmenso poder. Lo único que sabemos es que su figura se asemeja a la letra Y. O a la Y, mejor dicho. Y ahora es Y. Ya no es Y. En fin. Al parecer, se trata de un Pokémon capaz de controlar cualquier tipo de energía. Se cree que su esperanza de vida ronda los mil años. Y, cuando lo rebasa, roba el alma de los seres vivos que hay a su alrededor. Me pregunto dónde habitará un Pokémon tan impresionante como este. Cuando el Pokémon legendario de la región de Kalos se queda sin energía vital, se retira su varia de secretas y se sume en un profundo sueño. Pero ni yo ni nadie sabe dónde puede hallarse ese lugar. Y fíjate que la leyenda que te he contado antes tiene más de mil años. ¡Calla! Sería genial si hicieras con su varia. ¡Inténtalo! Yo trataré de profundizar en su Yelenda. En su Yelenda, joder. En su leyenda. Si digo en alguna pista, os lo haré saber. ¡Ajá! Si encuentras alguna pista, estaré más feliz que unas castañolas. Sin embargo, emprendiste tu viaje para entrenar a tus Pokémon. Así que no quiero cargarte con otras tareas. Disfruta del viaje. Vale. Joder, trobatará. ¿Pero dónde se han metido el profesor Ciprés? ¿Acaso se ha marchado ya? Bueno, supongo que puede echarle un vistazo a mi Pokédex en el centro Pokémon. En vez de ir a buscar al profesor, me dirigiré a la Gruta Alada a encontrarme con más Pokémon y así completar más entradas de la Pokédex. Vale. El pesado de la Pokédex. A ver... Por aquí... Ah, por aquí... ¿Esto? ¿Los Pokémon que heredan en estas aguas nacidas de la Gruta Alada parecen felices? Ah, vale. A ver el objeto. Ray grande. Vale. Es un objeto útil si tenéis un Pokémon con giga drenado o algún Pokémon que drene vida. Porque creo que te recuperas la mitad de vida más. No estoy seguro ahora mismo. Cuando trabajo en el campo y aranda la tierra, tengo la sensación de fundirme con la naturaleza. Ah, qué bien. Qué interesante. En fin. Aquí... No sé qué hay. Los Pokémon son guays. Aprende el vida movimientos y un pispás. Ah, esto debe ser el quita movimientos. Sí. Es el quita movimientos. No. De momento no quiero quitar ningún movimiento. Me llamo Reminiscencia. Joder, qué cachonda. Conozco todos los movimientos que un Pokémon puede aprender según va subiendo de nivel. Y también puedo hacer que lo recuerde si lo se ha olvidado. Si me traes una escama corazón, puedo hacer que alguno de tus Pokémon recuerde un movimiento. No. Ahora mismo creo que no, ¿no? A ver. Quizás Lucario va a aprender algún puño. Pero creo que no. Creo que no puede. Creo que era por tutor de movimientos. Pero no es de este tipo en la quinta generación. No. Velocidad extrema. A bocajarro. Uy, pues... Pues, 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 pues a bocajarro. No me vendría nada mal. Lo que pasa es que luego me quedaría muy corto. Porque tengo ya puño incremento. Bueno, me lo pensaré. Me lo pensaré. Y veré a ver qué hago. Porque Danza Espada no se lo quiero quitar. Aunque quizás Danza Espada tras Mega Evolucionar tampoco hace tanta falta. En fin. Vamos a continuar explorando. Los molinos de viento dan vueltas y vueltas. Como la vida misma, ¿no crees? Por esa regla de tres, los combates retrotorios son como molinos de viento. Jeje. No. ¿Qué digo? Son como la vida. Qué curioso. Eh... Le he puesto voz de loca porque no está. Los mamos guay son alucinantes. Han sobrevivido más de 10.000 años congelados en hielo. Oh... Qué guay. A ver qué hay aquí. Mmm... Otro viejales. Oh, veo que llevas contigo una Pokédex. ¿Cuántos Pokémon has registrado ya en la Pokédex Carlos Montaña? Ajá. Has encontrado 15 Pokémon. Cuando tengas 70 más, vuelvo y te daré un bolito regalo. Ah, bueno. Si ya mismo lo consigo. Esos malos que andan por ahí siempre están hablando de conquistar el mundo mundial. Pues tendrían que estar preocupándose por demasiada gente, ¿no? Menuda lata. Vale. Vamos a continuar un poquitín. A ver... ¿Qué hay por aquí? Otra casa... Hay unas cuantas casas para ser un pueblo. Me gustaría hallar diferencias entre cosas parecidas. Tanto como encontrar similitudes entre cosas distintas. Por ejemplo, ¿cuántos aspectos tienes en común Tinamo y Mothin? Pues no lo sé. Hay gente que prefiere grandes y otros los prefieren pequeños. En fin. No se trata de determinar cuál es el mejor. Simplemente es cuestión de gustos. ¿Sí? ¿Será eso? ¡Oh! Nadie me cree cuando les digo que una vez vi un Wargaze gigante. ¡Que sí! Sí, yo también lo he visto, niño. Hay un molino. En esta casa no he entrado. Vale. Esta creo que es la última casa, ¿verdad? Y tengo el equipo curado, ¿no? Sí. Vale, guay. Vale. Ya simplemente para estar seguro. A ver... Yo siempre voy con pantalones cortos. Por mucho frío que haga, tengo que mantener mi imagen. Pero para imagen, esta. ¡Ah! Nos regala la MT-42 imagen. Bien, bien. Es un buen ataque. Aunque no creo que lo enseñe a ninguna de mi equipo. Una de las formas de las que disponen los entrenadores para hacer más fuertes a sus Pokémon es el uso de las MT. Y ya que estamos, perdona que te pregunte, pero ¿no tendrás poca soledad la MT del movimiento con Toneo? Eh... Creo que no. Voy a decirle que sí, pero yo creo que no. Pues nada. Entonces, es pregunta trampa. Qué asquerosa, tío. ¡Oh! Qué chulo. Mira. Ya tengo miniatura para el vídeo. A ver. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí antes de adentrarnos mucho más. Por aquí hace falta hacer cascada para coger ese objeto. ¡Ah! Este lucha. Atiza, qué rasca. ¡Eh, eh! Tú, sí, tú. Nada mejor para entrar en calor que echar un buen combate Pokémon. Vale. Vamos a echar un combate Pokémon. Pero de todas formas lo voy a dejar ya por aquí. Porque, bueno. Tampoco quiero quedarme a mitad de la ruta. Así que... Bueno, el vibraba yo creo que con un... Sí, yo... Osta, nivel 44. Ah, no. Brillo mágico. Qué narices. Qué súper efectivo. ¡Hala! Fácilmente. Vale. Eh... Voy a ver a ver qué más hay por aquí. Y si veo que no hay demasiada cosa... Hay un combate aéreo. Y hay uno con un Mamoswain. Yo creo que aquí había un diálogo o algo. A ver, por aquí no se puede pasar. No. Hostia, qué raro. Pensaba que sí. A ver. Eh. ¿Ocurre algo en la gruta helada, Mamoswain? Soy... Sí. Entrenador, ¿por casualidad te diriges a la gruta helada? No sé qué le pasa a este Mamoswain. Siempre ha estado encantado de transportar gente a lo largo de la ruta 17, pero últimamente... Es como si algo lo inquietara. Algo relacionado con la gruta helada. Los Mamoswain se encuentran en su elemento en entornos fríos. Tal vez haya percibido algo extraño en el interior de la gruta helada. Hmm. ¿Y tú quién eres, chico? Me llamo Trabato. El profesor Ciprés me ha pedido que lo ayude en sus investigaciones y esté investigando cuáles son los Pokémon que habitan en las diferentes zonas de la región de Kalos. Entiendo. Y por eso te diriges también a la gruta helada, ¿no? De acuerdo, pero ten mucho cuidado. Mamoswain parece algo inquieto. Lo detendré. Gracias por el consejo. Yo voy a prepararme para la inscripción. ¿Qué vas a hacer tú, Saul? Pues habrá que ir. Aquí no hay nada más. Aquí va a haber un combate aéreo. Tiene toda la pinta. Sí. Pues... A ver. Vamos a dejarlo por aquí, creo. Porque este es el que me hace la gruta helada. Este combatirá, pero bueno, no me importa. Ahora mismo. Hace la gruta helada. Vale, pues lo vamos a dejar ya por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, ya sabéis. Comentar, darle un like, suscribiros y esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.